Porque sí ocurrió, y una tragedia fatal, en la provincia de Mendoza, donde un jugador de fútbol de Godoy Cruz, con 0,90 de alcohol en sangre, mucho menos que este hombre de Villa de Voto, igualmente se puso al frente de su auto conduciendo en estado de ebriedad, atropelló una moto y murió una chica de 17 años. Hay dos que están hospitalizados. Alejandro, contanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, efectivamente, ese jugador es Luciano Pizarro, un joven de 22 años que está detenido hasta el momento y presumiblemente podría quedar en libertad porque está solamente sindicado como homicidio culposo agravado que tiene una pena de 3 a 6 años de edad. Se ha constatado que tenía este joven jugador, tenía 0,90 de alcohol, acá está permitido 0,50, y este tema que impacta a toda la sociedad, hay que señalar que incluso el propio gobernador de la provincia ha señalado ayer mismo que de alguna forma van a elevar las penas y todos los controles que hay acá con respecto a controles de tránsito para que las personas sean determinadas inmediatamente de los lugares en particular, porque si no pasa esto. Estamos lamentablemente anunciando o señalando la muerte de una piba de solamente 17 años de edad y de un pibe de 19 que está acá, que hace instantes nada más dieron el parte médico que dicen que su estado de salud es reservado, muy grave, está siendo observado por los médicos y realmente es una situación muy angustiante. Bueno, anoche nos pidieron autorización porque se descompensó de nuevo debido a que tiene otra perforación en el pulmón y está en coma inducido. Mi hijo hasta el momento no sabe nada porque está inconsciente. En el único momento que tuvo un poco de conocimiento, uno preguntó cómo había llegado nada más. ¿Qué me contaron? Bueno, los testigos dicen que venían en moto, uno de los testigos en la otra moto, ellos pasan, pasan semáforo en verde, cuando quieren darse vuelta a una de las amigas ve que el auto impacta, no sé en qué segundo salió el auto, impacta contra los chicos, siendo mi sobrina despedida para un lado y mi hijo para el otro lado. El futbolista quiero destacar que se quedó en el lugar. No sé si prestó auxilio, no tengo conocimiento alguno. Por lo que me estoy enterando ahora en este momento, que supuestamente, como decían los testigos, manejaba a la novia, que ahora no sé cómo irán a tomar la carátula ya que hay falsos testimonios. Me llamó mucho la atención porque parece ser que el club estaba tapando el caso ya que era jugador muy conocido en el ambiente deportivo.